Sin duda alguna, una de las motocicletas más icónicas en el motociclismo, de las motocicletas más vendidas en México, y esto se debe a una sola cosa, es económica y rápida, pero tiene muchos peros, así que razones para no comprar la Pulsar NS200, es la chocomilera más cara que puedas comprar. Ya sabemos que a lo largo de los años, la Pulsar ha presentado varias fallas, una de ellas, y la más común, el aceite y el anticongelante se conocen, por lo cual esta motocicleta puede darte una rica malteada de chocolate, y es un problema que lleva arrastrando desde que salió. Bayard no ha querido darle solución, claramente pueden, pero como la moto se sigue vendiendo exactamente igual aunque tengan estas fallas, se sigue vendiendo, y claramente les conviene, porque igual no se hacen cargo con la garantía. Solamente un consejo te doy si tienes esta moto, no la revoluciones al tope, esto hace que se caliente de más, y por ende te haga malteaditas. Y bueno, en México las refacciones no son cosa fácil de conseguir. La espera de una pieza de Bayard es de dos meses, como mínimo y si no es de motor. Si es una pieza de motor, te vas a aventar con tu moto hasta cinco meses en el taller, aunado a que sus piezas son exageradamente caras para la cilindrada que es. De verdad, conseguir alguna pieza de motor de una Pulsar, uno, es complicado, y dos, es demasiado costoso. Siendo a tal punto de que si la cabeza del motor te falla, ve diciéndole adiós a $15,000 pesos como mínimo. Otra de las fallas más comunes es su amortiguador trasero. Por alguna razón empieza a tirar aceite, o sea, se descompone. No a todas, pero sí muchos casos en el cual el monoshock a los pocos kilómetros se descompone. Si tienes 20,000 kilómetros con tu motocicleta, ¿y no te ha fallado? Felicidades, ya te duró mucho. Plásticos de mala calidad. En sí la fabricación de esta motocicleta no es una calidad exageradamente buena. No es tan mala como la de Itálica o la de Vento, pero pudo ser mejor. Digo, por el costo está bien, bien chafa digo. No, ya en serio. Sí, la calidad de los plásticos es bastante baja. La calidad de sus mandos, la calidad del manubrio, la pintura del manubrio, sí dejan mucho que desear. Repito, sí son mejor que los plásticos de Itálica. Pero muchos se imaginarán que por ser Bayash y por ser Pulsar y por ser el mame de que la NC200 es muy rápida, los plásticos deben ser de buena calidad y la realidad es que no. Lo que sí es que son carísimos y por ende las vibraciones se hacen notar demasiado en esta motocicleta. Repito nuevamente, no tanto como en una Itálica, pero sí mucho más que una Yamaha, una Honda o una Suzuki, por ejemplo. Ya sé que para el precio lo justifica. Esta motocicleta también tiene fallas comunes a motor. Tanto las válvulas, cilindro, pistón, estator en el caso de la fuel injection y el carburador en el caso de la carburada. Y sí, esto sí se puede evitar dándole un buen uso, pero por ahí dicen una Pulsar con 40 mil kilómetros ya es pura lata. Y tienen mucha razón. Después de los 40 mil kilómetros, estas motocicletas empiezan a fallar de todo y te van a pedir cambios de todo. Por eso ven muchas en venta. Y una de las cosas más importantes, y aquí voy a abarcar el tema de luces, estética y muchas cosas más como la tecnología. La antigüedad de esta moto. Es una motocicleta que tiene prácticamente 12 años en el mercado. Desde entonces no ha recibido ni una sola actualización favorable. Y digo favorable porque al motor se han tenido cambios negativos. Por ejemplo, el primer motor de Pulsar que era de motor dorado, ese motor era un motor que te aguantaba muchísimo. Después cambiaron un motor plateado y el motor plateado de verdad fue lo peor que le pudo pasar a la marca. Esto hasta que salió el motor de color negro. Este último motor de color negro es el peor que ha hecho Bayash. Las Pulsar del 2012 al 2016 tenía el motor dorado y este motor de verdad sí era el bueno. Pero con el motor plateado y el negro le bajaron toda la calidad que le quedaba. Hasta el sonido de motor de una 2016 a una 2020 es muy distinto. Pero en fin. También la estética ya tiene muchísimo tiempo en el mercado. Desde que se lanzó no la han cambiado. Y si ya se empieza a ver algo vieja. En especial el faro principal ya de verdad le hace falta una actualización urgente. Muchos pensamos que con la llegada de la N250 la NC200 se iba a desaparecer. Pero no. La N250 vino a reemplazar a la Neon 220. Y la NC200 y la N250 son pensadas para propósitos un poco distintos. Así que sí, lo más seguro es que le den una actualización pero urgente porque ya la hace falta. En el tema de iluminación también sigue contando con el faro halógeno, direccionales halógenas y un tablero muy antiguo. Que digo, hay personas a las que no les interesa tener una pantalla digital o una pantalla TFT y se vale. Pero ya se está quedando muy atrás. Así como también en tecnología. Pero bueno, eso es muy personal. Y ya para acabar, la última. Es muy robada. En México es la más robada después de la marca Itálica. Y esto únicamente porque Itálicas hay demasiadas. De 10 motos vendidas, 6 motos son de Itálica. A lo mejor 3 de Bayash. Y tiene un índice de robo bastante alto. Así que si tú compras esta motocicleta, ten mucho cuidado con ella. Ponle un GPS, ponle alarma, amárrale discos, amárrala de un árbol. Aunque te llamen loco, toma medidas extremas con tu moto. Porque así, a los ojos de los ladrones estas motocicletas son las mejores. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. No lo tomen como hate, tómenlo como un consejo. Bye.